ese amor hay qué linda pareja y y mire cómo le provoca felicidad a ella de los tubos que tienen la tarima le ha ido a quitar dos para poner no 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 dijo que te ama dijo que si te ama hay algo que si te ama a nadie le dio que te ama solo porque le dijo de que le ha hecho una sorpresa un cartel bien bonito y la nadie le dijo lástima que no es la persona que yo quiero diablo lo siento te amo mi amor no puedo no porque con gusto que estoy hoy que no quiero comer viene todo está de plata no me favorita quesadilla mi favorita semito mi favorita maría lisa mi favorita y y antes pues como el que quiere quiero que el man que te ponga aquí el semitombe hay que lindo Así estaba mi de cama Ay, qué lindo Me voy a poner el imperio de esto de aquí porque ya tenía nada Esta está llorando Se me ha metido por mi pelo aquí Mira, mi diablo, yo creo que alguien más se nos va a unir a hacer barreña Ay, qué lindo De la barra ¿Qué tal con eso? ¿Comenzaste con esto? Yo me voy a hacer de México Y está apoyándolo todavía y vos con lo que venís a salir No, yo me voy a hacer Lo que está diciendo es que la Nayeli está como... Se queda ahí con mentira ¡Nano! ¿Cómo? Que de cualquier manera, que nada quiso estar en mi familia Y ahora lo logró con la Jenny Y la Nayeli dice que quiere de cualquier manera estar en la barra Primero comenzó con vos y como con vos no se pudo Ahora va con el diablo Disculpe mi camarada, pero yo me voy para México o para Estados Unidos Cualquiera de esas desiertas Ah, eso Yo te voy a estar escuchando ¡Calmate, chicle, ya te quiero ir en el desierto! No, porque yo me voy a casar primero para ir a ir a la hija ¡Calmate, hermano! Y al final con uno de Catarina Yo soy gringo, gringo, gringo dominicano, no, negro dominicano sería, dominicano, ella es Alejandra, pero estaba recibiendo las visitas que dijo Alejandra, yo creo que por allá de andar, es que va a creer que al último momento, al último momento Yo vi por ahí, ¿han venido más invitados o ya no? ¿Han venido más invitados? ¿Usted es la encargada de eso? Ahorita no ha venido nadie Yo vi una muchacha por aquí con unos niños Esa es la misma, creo Ah, sí, es la que está Pues sí, esa, pero qué Ella es la hija de la muchacha, o sea, la otra hija de la muchacha con sus nietos Ah, o sea, aquí hay una gran barra en la que trae la yo Que trae a sus nietos, trae a sus dos hijas, viene la muchacha Y viene... ¿Qué más viene usted? ¿Hablo ustedes vienen, ba? Viader, viene ellos Fiernes, pienso que tenga una duda, va Kiwi dijo que íbamos a comenzar a las 4 ¿Y qué hora son? Y son... ¡Ay Dios! Usted me dijo que teníamos que cuidar la dieta para ir allá No, pero que vale, que la voy a romper ahora usted no ha visto alejandra como ha comido y eso es lo que yo quiero evitar fíjese al menos yo que soy hombre yo que soy yo que soy yo pues el problema es que el pan de la traqueleña se tiene que comer si no se come ahora se hace más es rico este pastelito de piña pero esto que quita de abajo que rico ustedes no piensen en comer concentras en lo que está ni yo ni yo que no voy a pasar ahí a modelar no he comido desde ayer por lo menos para tener el estómago vacío pero porque está la ley como el sapo me enamorado de mí bueno le voy a decir que lo presiento ya en el fondo de mí de mi cerca yo lo dije por otra no es que no no son para mí verdad pero la verdad que usted me entiende que si estoy a dieta no puedo la verdad que me entiende que la muerda que la muerda que la muerda que la muerda no tiene como la vez y en el principio de eso cada y porque me tenés que estirar este no, no, en cama cómalo ¿aíste qué? le echa pero es que si como de esto tengo que comer se me está de comer maria luisa si, ven solo ahora, calma disfrute solo ahora solo ahora mire, mire calma mire, tiene que hacer 200 más de esto un pedacito más 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 otro pedacito otro, otro, otro otro, otro ese, bate muerto este, este, este y mientras usted come la ves y abre la boca ya no ya no, ya no un pedacito más uno chiquitito uno chiquitito calma, mira lo que le espera de ahora eh coma pero haciendo pesa coma pero haciendo pesa una mordida, una pesa vaya a ver que si ya puede hacer las dos cosas al mismo tiempo ya ve que para toda solución menos para la muerte mire mire no está haciendo esto que así me voy a traer mis platos de comida todo y ahora que la Nayeli ella me llama Nayeli comiendo si, calma un pedazo más ay, esta es bien exagerada vamos por la semita le calma el apoyo voy a traer por la semita por la sentadilla por la sentadilla va a empezar por la sentadilla para comiendo la semita ya no, ya no, ya no ya no, ya no ya no, ya no y el semitón que hicieron? ah, no se ese es ese es ese es ese es mire que pena mejor los suscriptores están ayudando y no la y no la vea que ella me ha botado si quesadilla quiero yo ah, yo quiero el semitón ese es el que sería pero el semitón la Marielisa no, el semitón ah, si este es el semitón ese es el semitón ah, yo si, el semitón si no, yo quiero pero quesadilla cafecito cama con leche está bien rica café con leche café con leche café con leche hay una quesadilla también te voy a extrañar sí, una quesadilla ah, porque qué bueno tener a quien acabar eh ah, bien vas a tener a quien acabar eso no lo digo a esta gente pero no me entienden ay, cómo cuida 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 bien tía llana me siento ah, gracias, gracias tía llana ya no, ya no, ya no gracias tía llana sea la mejor ay, qué lindo cama ya no, ya no ya no, ya no no, 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 ya no jajaja, cabal ya no, ya no, ya no, ya no ya no, ya no, ya no y qué más falta, falta el otro el maria luisa traigan a maria luisa por favor y por si no le alcanza ay, ya no, ya no, ya no ay, ya no, ya no ay, ya no, ya no ay, ya no, ya no, ya no espérame, espérame, espérame qué rica jefe mira tía llana me está viendo mira, mira mira tal vez nos atora por estar haciendo por ese en un brazo la que está acostumbrada de estar atorado buenísima ay, 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 ay no sé, no sé quién ay, 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 ay no puedo, yo le alimente dale, 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 aliméntese falta la maria luisa también ay, 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 ay ay, ay, ay demasiado riquísimo mire que mi eludo está yo quiero pedacito ay, eso es, eso es, eso es yo quiero pedacito yo quiero pedacito yo quiero pedacito ay, no, porque es tan rico y estas son de las puras de dulce de atado o va? ajá, de las dulce de atado una cosa que me estaba diciendo una cosa que me estaba diciendo que le esta quería de dulce de atado calmado, ¿qué le? usted me va a botar yo te dije ah, la mexicana ay, Dios, con la mexicana guardan ya el santo porque si no, yo no vamos a tener jamás noche ya no puedo como un fúbico guárdalo ya nomás que se vaya aquí en la saca ahorita me lo voy a comer yo le estoy bien irritado pero está riquísimo ajá semita yo? vas muy grande es maria luisa es maria luisa cama la maria luisa y yo estoy entiendo que otra día que nunca entro no sé que le hiciera la maria luisa es maria luisa es maria luisa yo creo que se la ha comido la mexicana están buenas están buenas están buenas y el otro par de nueve la maria luisa la maria luisa solo pedacito vamos a probar solo pedacito vamos a probar solo pedacito yo lo he visto bien pero si, ya yo lo he visto bien nosotros dijimos que ahora por el evento por guardar la pura me pasé